Mientras tú estés en mi casa Soy una mujer adulta, Bernardo Puedo pensar por mí misma Tony, te necesitamos para ganar esta guerra Los pulgares me hormiguean ¿Será que hay algo malvado? I wonder What little lady Pase en ustedes y contemplen uno de los misterios insondables del universo Soy capaz de darte el mundo y todo lo que hay en él ¿De qué estás hablando? Somos la casa de los atraídos No hay llamada que ignoremos Ni fe que traicionemos Sonríe, Gourne Estoy sonriendo El emperador nos pide que llevemos la paz a Arrakis La casa de los atraídos Tenida Si son fría de las fuerzas Yo creo que soyco